que hay un buen precio de garantía del frijol, hay un buen precio para el arroz, hay un buen precio para el trigo y eso va a permitir que la gente impulse su siembra de esas cosechas y ya se acabaron en ese sentido los intermediarios porque quien compra las cosechas es fundamentalmente Segalmex a través de los precios de garantía en el tema de la leche hemos disminuido un 50% las importaciones de leche del extranjero o sea, hemos ido avanzando en la autosuficiencia alimentaria en la producción de leche Senador, y se acabaron los intermediarios, que eso es algo muy importante porque antes la CNC, la antorcha, en fin pedían y no le llegaba el recurso al campesino Así es, hoy el apoyo llega directamente al productor y ya no hay intermediarios, entonces eso hace posible que a la gente le llegue más apoyo porque una parte de los apoyos se los quedaban ese tipo de intermediarios Desde su óptica como presidente de la Comisión de Agricultura ¿Qué tan importante va a ser este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá? Que suscribió el gobierno del presidente López Obrador Pues es muy importante porque eso va a permitir que muchos productos agrícolas no paguen aranceles en su comercialización con Estados Unidos y con Canadá Hay que recordar que Canadá tiene de 6 a 4 meses de calor Entonces tiene de 6 a 8 meses de frío Y eso permite que muchos productos de México que producimos nosotros casi todo el año los podamos colocar en el mercado canadiense y también en el mercado norteamericano En Estados Unidos hay de 4 a 6 meses de frío Y eso también les impide a ellos tener cosechas durante ese periodo Que aquí en México podemos producir prácticamente hasta dos cosechas al año Y podemos producirse a todo el año Entonces eso va a facilitar que coloquemos parte de la producción agropecuaria Yo quiero decirte que ahora en el segundo trimestre del año hubo una caída de la economía nacional en un 18.9%, casi en un 19% De esa caída de la economía nacional la industria cayó un 30% Los servicios cayó un 15% Pero el campo no cayó Se mantuvo con un ligero crecimiento Pero requerimos por eso los apoyos para el campo Porque al campo, por ejemplo la banca comercial únicamente le presta el 1.5% de su crédito total O sea, prácticamente no hay crédito para los pequeños agricultores Senador, qué importante lo que menciona usted porque los pequeños productores generalmente son los más vulnerables no sólo con la banca sino también con los coyotes Así es Así es Por eso yo pienso que que se requiere el apoyo para ese sector porque aparte ese es el sector que produce los alimentos que comemos en México y eso es lo que nos va a ayudar a tener la autosuficiencia y a fortalecer nuestra soberanía alimentaria Senador Usted es del estado de Zacatecas uno de los estados que tienen más población que ha tenido que emigrar a los Estados Unidos ¿Qué les dice usted a esas familias que están viviendo momentos complejos ahorita por la pandemia tanto en los Estados Unidos como en México? ¿Cómo ve usted el panorama para los próximos años para las familias de Zacatecas? En muchos productos agropecuarios ocupamos algunos de los primeros lugares somos el primer estado productor de frijol a nivel nacional somos un productor no grande pero sí regular en el tema del maíz somos uno de los principales productores de Chile somos uno de los principales productores de cebolla de ajo somos productores también de zanahoria somos productores importantes de hortalizas estamos incrementando nuestras áreas de producción también de uva somos un estado productor vinícola este también estamos agarrando fuerza en ese terreno somos somos productores de tunas de nopal somos productores de mezcal somos productores también de durazno de durazno y de guayaba también son productores importantes entonces y el agua y muchos de los productos de Zacatecas como la guayaba son importantes son productos muy ricos y que tienen un buen valor en el mercado hay mucha población por la pobreza que ha ido que ha habido en Zacatecas que se ha ido de migrantes el 50% de los zacatecanos están en Estados Unidos este mes como hoy se publicó por el Banco de México el mes de julio fue uno de los meses de mayores remesas enviadas por los migrantes por eso queremos felicitar y agradecer a los migrantes porque ese apoyo es lo que también está ayudando a mantener la economía de la población zacatecana y mexicana las remesas son superiores en julio superiores a los 3 mil millones de dólares y en este año ya lleva vamos a según el cálculo vamos a andar en los 37 mil casi en los 38 mil millones de dólares vamos a tener un incremento en las remesas que está recibiendo el país la verdad es que los migrantes son verdaderos héroes que están apoyando y están sosteniendo parte de la economía mexicana en forma fundamental por eso nuestro reconocimiento a los migrantes a pesar del desempleo en Estados Unidos hay cerca de 33 millones de desempleados a pesar de eso las remesas y lo que aportan los migrantes se ha ido incrementando en México muy bien pues yo no sabía ese dato entonces hay una gran población de gente de Zacatecas que vive en los Estados Unidos senador qué importancia conlleva el esfuerzo que se haga no sólo para proteger a sus familias acá el garantizarles mejores condiciones de vida y me gustaría hacerle una pregunta espero no molestarle con la pregunta pero hay mucha gente en Zacatecas que lo vea usted con la posibilidad de ser el próximo gobernador usted lo ha pensado senador bueno pues para nosotros sería un honor nosotros lo que estamos pensando ahorita es cumplir con nuestras responsabilidades legislativas pero para todo Zacatecano para nosotros en lo personal es uno sería un honor poderle servir a Zacatecas y poder lograr sacar a nuestro estado del marasmo de la pobreza del abandono de la violencia de la corrupción de los últimos gobiernos que hemos tenido creo que hoy tenemos la gran oportunidad de que Zacatecas sea parte de esta cuarta transformación y que logremos un gobierno que construya en Zacatecas la paz y la tranquilidad para los zacatecanos porque la violencia se ha apoderado de Zacatecas de nuestro estado pero también que logremos sacar a Zacatecas de la pobreza del abandono en donde hay muchos miles de jóvenes y de ciudadanos que no tienen oportunidades cuando Zacatecas es un estado que tiene un gran potencial que lamentablemente no hemos sabido conducir a Zacatecas hacia el desarrollo no han sabido los anteriores gobernantes oiga va a ganar Morena Zacatecas va a ganar Morena en el 21 senador va a ganar Zacatecas va a ganar Morena en Zacatecas y va a ganar Morena en el país eso a mí no me cabe duda a pesar a pesar de que el INE pareciera estar jugando todo en contra del pueblo Lorenzo Córdoba y todos ellos senador a pesar de eso yo creo que 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 la gente se ha ido dando cuenta y ha ido agarrando conciencia de que gran parte de los problemas que todavía tenemos son problemas heredados de los anteriores gobiernos porque entregaron al país prácticamente en bancarrota entregaron el país este prácticamente en manos de los grupos delictivos de delincuencia organizada hoy lo estamos viendo este le entregaron el país a la delincuencia le entregaron el país a la corrupción a gobiernos y hoy va a salir en estos días va a salir seguramente pues toda la información que los oye va a proporcionar de cómo ese pacto por México donde participó el PRI y el PAN fundamentalmente pero también el PRD fue un pacto por la corrupción y que ese pacto fue lo que también ahora nos tiene con enormes problemas un país muy endeudado estamos en los límites de endeudamiento que México puede permitir por eso es buena la posición del presidente de que no no sigamos endeudando al país un país donde Pemex lo tenían con una producción del 20% de su capacidad un país donde en termos de la refinación porque si producíamos petróleo pero nada más refinábamos el 20% de ese petróleo que producíamos era una burla igual pasa con la Comisión Federal de Electricidad todas estas empresas o todos estos sectores de la economía se los entregaron a las grandes empresas transnacionales extranjeras oiga nada más para cerrar beneficios y privilegios para ellos y con una actitud de castigo y de y de abandono de las empresas nacionales de las empresas mexicanas como era la Comisión Federal Electricidad y era Pemex así es oiga senador pues varios de sus compañeros en el Senado de otros partidos lógicamente están temblando por el tema de Lozoya y ojalá y ojalá se recupere el recurso decía hoy el presidente está lo de Lozoya Jacobo pero también está lo de Duarte porque usaban a los gobiernos estatales para lavar dinero y usar lana para la corrupción y para los procesos electorales mandaban lana a Chihuahua y el dinero que mandaban a Chihuahua lo lavaban y lo usaban también para elecciones de otros estados lo que se ha podido descubrir es poco es como la punta del iceberg de las enormes acciones de corrupción que se usaron en el gobierno pasado pero también está aparte de lo de Duarte también está lo de Ayotzinapa porque ahí en Ayotzinapa lo que pasó es que alguien dio indicaciones casi de mátalos entiérralos y desaparécelos y también seguramente eso va a salir tiene que salir senador tiene que salir como seguramente están implicados gentes muy importantes del anterior gobierno y acordémonos que gobernaron en el país casi en coalición el PAN y el PRI y este y el PRD así es fueron cómplices por ejemplo y sabe también que debe de salir senador discúlpeme usted la interrupción lo que debe de salir es el PRI de Zacatecas la gente ya está harta dice ya basta de Alejandro Tello y de su grupo el PRI va a salir lo vamos a sacar de Zacatecas pues muchas gracias senador mire me encontré una foto de usted nos da la oportunidad nosotros vamos a llegar a la gobernatura del estado para servirle a Zacatecas y atacar y resolver los graves problemas que tiene nuestro estado de pobreza de abandono de marginación de violencia de corrupción de los gobiernos de